Ante el llamado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para un levantamiento y un paro nacional, las bases del movimiento han rechazado la decisión de sus dirigentes nacionales. Este es el caso de Delia Caguana, presidenta de la Confederación del Movimiento Indígena del Chimborazo, Comich, quien asegura que las bases en su provincia confían en la voluntad política del gobierno para tomar acciones y solucionar los problemas del sector. La Comich se encuentra en diálogo con el gobierno desde hace dos años con resultados que la dirigente califica como fructíferos, una realidad que ha permitido que poco a poco otras organizaciones también participen. Primero, el diálogo ha tenido fructífero. Antes empezamos solo Chimborazo, pero hoy estamos con ocho provincias a nivel de Sierra Centro. Y ahora más se sumaron pueblos, nacionalidades de Amazonía, de costa. Y también ya tenemos el acercamiento hasta compañeros de Sierra Norte, los compañeros de Pichincha, Cayambes, se unieron a este diálogo. Entonces, estamos avanzando. Empezamos solo Chimborazo, pero ahora ya estamos con varios compañeros y compañeras de los que fuimos en el movimiento indígena de las CONAI. Las bases de las CONAI estamos en diálogo. Por lo tanto, nosotros no vamos a romper este diálogo. Vamos a seguir, porque no es solamente con el gobierno. El diálogo es de... Explica que existen convenios firmados y en ejecución con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, como también con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con otras instituciones. La provincia de Chimborazo hay mucho cambio. Lamentablemente la gente, no sé, parece que no ven o están ciegos, pero vemos mucho cambio en tema de vialidad, en tema de salud, en tema de educación. Y creo que es el trabajo muy grande que ha hecho. Y también por primera vez tenemos firmado el convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la organización provincial, fortalecer el tema agropecuario. Con el ministro Javier Ponce hemos firmado más de 57 millones de dólares para cinco provincias. También existen demandas, pero Delia explica que el gobierno está abierto a tratar los temas. Sin embargo, y pese a los convenios, no todos los recursos están en ejecución porque algunos dirigentes indígenas no lo permiten. Porque a veces los dirigentes no piensan en la gente, sino en ellos. Primero los puestos. No es eso. Nos hemos dicho primero hay que servir a la sociedad en coordinación con nuestros compañeros y compañeros. Afirma que las bases del movimiento indígena creen en el gobierno y lo apoyan, pero lamenta que los dirigentes nacionales dialoguen con la derecha. Yo creo que cada dirigente en cada una de las provincias hay que trabajar pensando en las comunidades y sí se puede lograr. Pero hay otros que no entienden, están solo pensando en ya ser autoridad, ya ser funcionarios. Entonces ahí nunca van a llegar las obras a las comunidades. Ellos también ya vinieron dialogando con gobiernos de la derecha, con muchos gobiernos, no solamente con ellos. Pero ellos solamente pensaban en ellos. No era en las comunidades, no era en la necesidad, no era en la realidad de las comunidades. En cambio, nosotros estamos pensando en las comunidades, en la gente que realmente confía en nosotros. Por lo tanto, nosotros cuando hay problema, llamamos la atención por este diálogo. Ya nos escucha cualquier ministerio o cualquier funcionario. Los funcionarios somos del diálogo, necesitamos que solucione este problema. Particularmente en la provincia de Chimborazo, lamenta la posición que tiene la Ecuarunari. Sostiene que se han alejado del pensamiento del movimiento, que desde sus inicios y con la ayuda del monseñor Leónidas Proaño, luchó por los derechos de los indígenas. Estamos caminando con dos pies. Bueno, para unos dicen no, para otros dicen sí, pero nuestra conciencia está tranquila porque estamos trabajando en beneficio de la sociedad y estamos pidiendo un cambio profundo que por primera vez en la historia este presidente está empujando el proyecto político. Pero también pedimos al presidente de que se deje también asesorar por la gente que realmente han caminado en tiempos de monseñor Proaño, que han visto un cambio profundo. Para monseñor Proaño también hubo persecución. Para dirigencias indígenas que pensamos diferente también hay persecución, celos políticos. Para presidente de la República también hay celos políticos, hay persecución que no entienden este cambio. Caguán aspira que el diálogo nacional llegue a todo el país y beneficie a toda la población.